Si me dicen adónde va, yo voy a alabar al Señor Si me dicen adónde va, yo voy a alabar al Señor Y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer Y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer Si me dicen adónde va, yo voy a alabar al Señor Si me dicen adónde va, yo voy a alabar al Señor Y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer Voy a cantar, voy a danzar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar, en espíritu y en verdad Si me dicen a dónde va, yo voy a alabar a Señor ¡A ver, pueblo! Si me dicen a dónde va, yo voy a alabar a Señor Y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer Voy a cantar, voy a danzar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a dar, en espíritu y en verdad Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi ser Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi ser Como cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi ser Como cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré Tu juego está en mi corazón, renovando todo mí Tu juego está en mi corazón, renovando todo mí Como cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré A ver Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor Y por siempre seas tú, mi fiel consolador Y por siempre seas tú, mi fiel consolador El pueblo Alzo mis manos, te alabo Señor Alzo mis brazos, te adoro Señor Alzo mis manos, te alabo Señor Alzo mis brazos, te adoro Señor Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero hacer siempre tu voluntad Quiero que mi corazón sea un templo de ti Señor Y por siempre seas tú, mi fiel consolador Alzo mis manos, te alabo Señor Alzo mis manos, te alabo Señor Alzo mis manos, te alabo Señor Alzo mis brazos, te adoro Señor Y por siempre seas tú, mi fiel consolador Vamos a ver A ver, San Juan 3.16 Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sin es por Jesús Cristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sin es por Jesús ¡Arriba! Todo aquel que cree será perdonado y al que se arrepiente vida le darás Todo aquel que cree será perdonado y al que se arrepiente vida le darás Yo vivo alegre cantando a ti Cristo porque me has librado de condenación Yo vivo alegre cantando a mi Cristo porque me has librado de condenación Y con convicción pronto le veremos venir en la nube y a sus escogidos el nos llevará Pronto le veremos venir en la nube y a sus escogidos el nos llevará Cristo te necesita, Cristo te necesita para amar, para amar, para amar Cristo te necesita, Cristo te necesita para amar, para amar, para amar No importa la raza y el color de la piel, ama a todos tus hermanos y haz el bien, haz el bien Haz el bien, haz el bien al que no te saluda, al que no te saluda Dale amor, dale amor, dale amor No importa la raza y el color de la piel, ama a todos tus hermanos y haz el bien, haz el bien Alabemos y haz el bien, haz el bien, haz el bien Alabemos y cantemos a Cristo Jesús, alabemos y cantemos a Cristo Jesús Porque ha derramado su sangre en la cruz Alabemos y cantemos a Cristo Jesús, alabemos y cantemos a Cristo Jesús Porque ha derramado su sangre en la cruz Líbrame Señor de la tentación Líbrame Señor de la tentación Guarda y terminamos, a ver Espíritu Santo, bienvenido eres De donde tú estás, ahí hay libertad De donde tú estás, ahí hay sanidad Espíritu Santo, santo de Dios Espíritu Santo, santo de Dios Llena con tu fuego a mi corazón Llena con tu fuego a mi corazón Espíritu Santo, santo de Dios Espíritu Santo, santo de Dios Llena con tu fuego este aniversario Espíritu Santo, santo de Dios Espíritu Santo, santo de Dios Espíritu Santo, santo de Dios Llena con tu fuego a todos los cielos Y llena con tu fuego a todo tu pueblo A su nombre, al Padre Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Amén, Dios siga bendiciendo la fiesta de Cristo 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 Amén, Dios siga bendiciendo la fiesta de Cristo